Música Esto es, va, ahí, bajo el centro de gravedad Vamos, 3 y 3 3 y 3 Esto es, estire Estire el flujo mayor, vamos Estire el flujo mayor, estirelo Estirelo, estirelo Vamos a llamarle a la empresa La cancha No ha podido hacer esto No ha podido hacer esto, esta cancha, no Vamos a llamarle a la empresa Ya le está llamando Estar llamando de Pereira Que esa cancha que va a pagar La cancha de Pereira también no está nada Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!